Aunque no sea tan queriente Caminando, profundizaré Otra vez del mundo volaré No volveré a recordar El entusiasmo real Adelante iré en este rumbo Seguiré a buscar esa luz pura Evitando que te hieras, te protegerá Aunque todo se derrube solo Mi corazón no logra tomar la oportunidad Este latido que golpea con más fuerza El momento complicado se volvió Sin intentar, no lo sabré ¿Por qué no puedo yo escucharlo? Mi voz al fin alcancé hoy Y todo lo que en vida yo perdí Dime por qué al cielo he de gritar Pero volteo a mirar y tú ya no estás más Si este más sueño Pronto se va a terminar Este gran dolor me podrá salvar El espectáculo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!